El Research in Progress de hoy, que lo presentamos conjuntamente con Mabel Calderín, Maximiliano Frías y yo, es un avance y una presentación de dos proyectos, de los resultados de dos proyectos internacionales de los que formamos parte, World Journalism y, por otro lado, Journalistic World Performance. Entonces, como introducción a esta presentación, os voy a contar rápidamente el contexto de estas redes internacionales y cómo desde LOCA estamos participando en los estudios empíricos y comparativos que se están realizando en estas oleadas. En primer lugar, solo hacer saber que son dos estudios similares, porque ambos tienen objetivos similares, conocer la cultura de los periodistas o las culturas periodísticas alrededor del mundo. Son proyectos ambos internacionales. Yo lo llamaría más bien que son redes internacionales, en las cuales yo creo que ha sido importante que nosotros participemos, ya que tienen, por un lado, una gran cantidad de investigadores de reconocido prestigio y, por otro lado, un avance teórico, metodológico y empírico interesante para hacer estudios comparados o comparativos. Entonces, en el primer de los casos, el World Journalism Study es un proyecto que surge, sobre todo en Alemania, cuando digamos el centro está en Alemania, de la mano de Thomas Hennig, que generó en una primera oleada datos con poquitos países, creo que eran como 20 países, entre los cuales estaba España, y que a partir de esa primera oleada decidieron poner en marcha un proyecto internacional y buscar socios alrededor del mundo. Para la tercera oleada, y debido a que en particular yo participé en la segunda oleada con el grupo español, liderado por Rosa Verganza, logré a través de las redes, no solo de América Latina, sino de las redes centrales en Alemania, incorporar a Venezuela en el estudio y, por lo tanto, abrir un capítulo a Venezuela de World Journalism, que permitiría no solo recoger los datos y hacer análisis locales o nacionales, sino también hacer análisis comparativos de las regiones o análisis internacionales, como los que se han venido haciendo. En paralelo al proyecto World Journalism y por razones de diferente índole, surge otro proyecto que se llama Journalistic Role Performance, surge para mirar el performance del periodista en los medios, es decir, ver cómo esas culturas periodísticas son reflejadas dentro de los medios de cada país. Con lo cual, tenemos este segundo proyecto, al que también ingresamos por el capítulo Venezuela, y se han recogido ya en este proyecto muchísimos datos que son los que se van a mostrar hoy. Entonces, con esto, voy a dejar, en primer lugar, con Maximiliano Frías, quien va a presentar los primeros avances del proyecto Journalistic Role Performance para Venezuela, y luego Mabel va a presentar la metodología que se va a implementar este año para el análisis de World Journalism en el otro proyecto, pero como veis, los dos están altamente relacionados. Bueno, continúo un poco con la parte de la introducción al proyecto. Como comentaba Carlos, el tema de las culturas periodísticas dentro del proyecto tienen como componente esencial los roles profesionales. Los roles profesionales, bueno, representan el capital cultural que comparten los periodistas y se ven manifestados dentro de los ideales y de las prácticas periodistas. Y bueno, aunque los roles a menudo se conciben como percepciones individuales, es realmente que se construyen históricamente y se realizan socialmente. Es por esto que, bueno, principalmente para este estudio se combinan datos de análisis de contenido y encuestas a periodistas para explicar el vínculo entre la concepción del desempeño de rol con su propio medio. Todo esto dentro del contexto venezolano, con el fin de conocer las contradicciones entre lo que les gustaría hacer y lo que realmente hacen los periodistas a la hora de llevar a cabo su trabajo. La mayoría de los estudios han demostrado que los periodistas alrededor del mundo respaldan, bueno, los roles y valores profesionales de neutralidad, objetividad, escrutinio de comportamiento y, bueno, el hacerse responsables de las figuras de poder. Para la década de 1930, Rosten ya había advertido que había una tensión entre los ideales profesionales y las restricciones prácticas, de ahí que surgieran, bueno, la teoría de gatekeeping y la jerarquía de influencias. Bueno, las investigaciones más recientes buscan medir la concepción de roles y el rendimiento real de los roles, lo que ha demostrado que existe una amplia brecha entre los ideales profesionales y las prácticas profesionales en diferentes niveles. De hecho, bueno, para el proyecto se define rol como un comportamiento esperado en las personas que ocupan un estatus social y o particular en la sociedad, pero los roles pueden tomar diferentes formas también dependiendo del nivel de análisis que se les aplica. Vinculado a las oleadas anteriores del proyecto JRP, se ha encontrado que considerando el desempeño de los roles esenciales del periodismo en la sociedad, los supuestos ideales o, bueno, las concepciones de los roles periodísticos en diferentes entornos no funcionan. Esto, bueno, depende por situaciones sociales, políticas. Meillado distingue cuatro conceptos diferentes dentro de la construcción de los roles, que son, bueno, la concepción de rol, la percepción de rol, la representación de rol y el desempeño de los roles. Como tal, la concepción de rol son los propósitos de la profesión que un periodista concibe como los más importantes a nivel individual. Luego, la percepción de rol son las expectativas percibidas por la sociedad, es decir, que se encuentra en una estructura más grande. La representación del rol es lo que los periodistas creen que hacen. Y, finalmente, el desempeño de roles, bueno, se ocupa de los comportamientos y puede verse como el resultado colectivo de decisiones concretas, las cuales, bueno, depende también de decisiones internas y externas que pueden ser tanto del medio como a nivel nacional. Basándose en medidas estandarizadas, el proyecto JRP ha analizado tres dominios principales, que en este caso son la presencia de la voz periodística en las noticias, la relación entre el periodismo y los de poder, y la forma en que el periodismo se acerca a la audiencia. Dentro de estos dominios se encuentran dimensiones que, en este caso, son, bueno, la de intervencionista, el perro guardián, la de facilitador, servicio, infoentretenimiento. Claro que estos no son los únicos dominios desde los cuales se puede analizar a los profesionales, ni son los únicos roles que se pueden encontrar tanto a nivel evaluativo como de desempeño, pero son los que se utilizan para este proyecto en particular. Como objetivo de estudio es conocer el desempeño periodístico y los ideales profesionales del periodismo en Venezuela. Objetivo específico, explicar cómo se materializan las diferentes dimensiones de los roles profesionales. Preguntas de investigación, bueno, la percepción del rol que desempeña cada periodista se corresponde con la que el periodista percibe del medio en el que trabaja. El género influye en el rol que desempeña cada periodista dentro de los medios. La ideología política influye en el rol que desempeña dentro de su mismo medio. Y, finalmente, existirán diferencias en las prácticas empleadas en las noticias y el tipo de medio, bueno, más concretamente en radio, televisión, impresos y online. El proyecto JRP generó una metodología común con escalas validadas para medir el desempeño del rol periodístico en las noticias. La metodología realmente se llevó a cabo en dos etapas. En la primera etapa, que es el análisis de contenido, estamos todavía terminando el análisis de contenido. De lo que se tenía hasta el 15 de este mes fue de que se sacaron estos resultados. Y la segunda etapa fueron encuestas aplicadas a los periodistas. Para la primera etapa, se realizó un análisis de contenido de 14 medios. Fueron 4 digitales, 4 impresos, 3 televisivos y 3 de radio. La recolección de las noticias fue durante todo el 2020, seleccionando 14 días de muestra. Se obtuvo un total de muestras de noticias, aproximadamente de 4.000. Hasta el momento, se han codificado 1.578. Se ha codificado mediante tres codificadores independientes. La fiabilidad dentro del codificador ha sido de 0.78. Cabe señalar que en el manual de codificación se incluyen variables que miden el desempeño de los seis roles. Y bueno, cada una se codificó mediante la presencia o ausencia en las noticias. Los ítems de cada dimensión se combinaron para formar una puntuación final para cada rol, que va de 0 a 1. Y finalmente, bueno, para la segunda etapa, se hizo una encuesta a periodistas, la cual se llevó a cabo desde octubre del año pasado a enero del año. Bueno, las encuestas se realizaron mediante entrevistas telefónicas a cuatro o cinco periodistas por medio. La encuesta mide la importancia que los periodistas le dan a los seis roles profesionales y calificaron las declaraciones en una escala de cinco puntos, donde uno no es importante en lo absoluto y cinco es extremadamente importante. Para seleccionar qué porcentaje de periodistas iban a tomar en cuenta para el cuestionario, en este caso, bueno, nos acercamos a la ONG Espacio Público, más concretamente con su director Carlos Correa. Y bueno, se llevaba a cabo esta tabla en la cual los medios que se consideraban pequeños tenían que tener de 50 periodistas para abajo. Entonces, en teoría, ahí se encuestaban a tres periodistas. Los medios de talla media, por así llamarlo, que iban de 50 periodistas a 200, se encuestaban a cuatro. Y finalmente, los de talla grande, que en Venezuela no se llegaba, pues tenían que tener unos 200 periodistas dentro de su plantilla. Para los resultados, voy primero a las preguntas de investigación uno, dos y tres, sobre las entrevistas a los periodistas. Se buscaba analizar el rol de los periodistas en los medios y se crearon las variables correspondientes a los roles periodísticos que se analizaban en el estudio. Se observó diferencias estadísticamente significativas entre la percepción que el periodista tiene de sí mismo sobre el rol, en este caso, cívico, y su perspectiva sobre el medio acerca de este rol. ¿Esto qué quiere decir? Que los periodistas consideraban que ellos adoptaban un rol más cívico que el que adoptaba su medio. Y lo mismo ocurre con el rol de intervencionista, con el de perro guardián, el de infoentretenimiento y el rol de servicio. En el único que se observó, en este caso, una diferencia tendencial, fue en el rol de facilitador, en el cual, al caso contrario que los anteriores, la percepción que el periodista tenía sobre el medio es que el medio tendría a ser más el rol de facilitador que los propios periodistas. En cuanto a la pregunta 2, en la que se buscaba analizar si el género influía en el hecho de que un periodista adoptara determinados roles, únicamente se observó diferencias en relación al rol de servicio. Esto quiere decir que las mujeres tienden a adoptar más el rol de servicio que los hombres. En la pregunta 3, finalmente, bueno, nos interesaba saber si el rol percibido por el periodista, tanto de sí mismo como del medio, estaba relacionado con la ideología del medio y la audiencia. Solo se observó una correlación estadísticamente significativa entre el rol de perro guardián y la ideología del medio y la audiencia. Es decir, a medida que el medio y la audiencia son más de izquierda, se incrementaba la presencia de perro guardián en la investigación. Finalmente, bueno, la pregunta 4, se analizó la presencia de prácticas periodísticas en función del tipo de medio. Me he aplicado a los cuatro tipos de medios que se analizaron en el estudio, impresos, televisión, radio y online. Cada una de estas prácticas, bueno, pertenece a cada uno de los roles que hemos comentado anteriormente. Dentro de estas prácticas, dentro del rol intervencionista, bueno, se puede observar que hay una mayor presencia de opinión por parte de los periodistas de medios online. Esto, bueno, quiere decir que en los medios online, el periodista tendría más a dar su opinión que en el resto de medios. También, en cuanto a interpretar las noticias, bueno, también se puede observar que los medios online suelen explicar un poco más, interpretar la noticia, por decirlo, a la hora de expresarla, que el resto de medios. En el caso de las prácticas de perro guardián, bueno, es interesante observar que las prácticas están más presentes, bueno, casi todas las prácticas están presentes en medios online frente a cualquier otro medio. En cuanto al rol de facilitador, bueno, las prácticas como más destacables que se observaron hasta el momento, es que la televisión suele dar más, una imagen más positiva de quien está en la noticia, de quien están hablando, frente, bueno, a cualquier otro medio, pero principalmente frente a los medios online, que es los que menor presencia tenían en este caso. De igual manera, en el rol de servicio, la televisión tiende más a explicar el impacto que tienen las noticias en la vida diaria frente al resto de medios. En este caso, los medios impresos y online suelen ser los que menos explican sus noticias, según los resultados que tenemos hasta ahora. En el rol de infoentretenimiento, se puede observar, por ejemplo, que la televisión y los medios impresos suelen mostrar más las emociones a la hora de presentar las noticias. Por otro lado, en radio y medios online, suelen ser más sensacionalistas, curiosamente. Y finalmente, bueno, en cuanto al rol cívico, los medios digitales suelen presentar más la relación de los ciudadanos y también las demandas de los ciudadanos en las noticias, más que cualquier otro medio. Como conclusión, bueno, se pudo observar que sí se observan diferencias en función de la percepción que los periodistas tienen de sí mismos y el rol que adopta frente a la percepción del periodista sobre el rol que adopta el medio. No obstante, los datos revelan que el género y la ideología política no influyen en gran medida en el rol que desempeñan los periodistas. Es interesante observar que, según la investigación de Journalistic World Performance, se tiende a decir que el rol de Perro Guardian se aplica más en democracias avanzadas, pero en este caso, los periodistas tendrían más a aplicar este rol. Bueno, los periodistas de izquierda tendrían más a aplicar este rol, tomando en cuenta que el gobierno en Venezuela también es de izquierda. Por otro lado, también parece existir un indicador que en función del medio se adoptan diferentes roles periodísticos. Sin embargo, es necesario todavía trabajar con la muestra completa de noticias para poder dar respuestas más concretas. Y bueno, finalmente, consideramos que es importante estar en esta oleada que Venezuela se esté tomando en cuenta porque es la primera vez que se incluye a Venezuela en esta investigación y esto va a ayudar a contrastar los datos de Venezuela con los del resto del mundo. Bueno, el proyecto que llevo yo se titula Cultura periodística en Venezuela, riesgos e incertidumbre en tiempos de conflictividad, convergencias y divergencias con la comunidad andina de naciones. Ya Carlos hizo una introducción bastante amplia del proyecto global, así que voy a centrarme únicamente en el caso venezolano, donde efectivamente ocurre todo lo mismo que sucede a nivel mundial, en un entorno político hostil, donde la censura, los ataques, la intimidación, el hostigamiento, todas esas formas de agresión a los periodistas aumentan día a día y eso ha provocado que los medios comiencen a disminuir, unos los cierran, otros están quebrados, ya no hay condiciones prácticamente para trabajar en el sector periodístico de este país. Tenemos unos datos que ofrecen informes de las dos organizaciones que trabajan del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, espacio público, IPIS, con registros donde reportan casos de violaciones. Por ejemplo, en 2019 reportó espacio público que hubo un 73% más de denuncias sobre estas violaciones que en el año anterior. IPIS reportó 518 casos en 2017 y en 2020 se puede observar que la intimidación generó un mayor número de denuncias, en este caso 334 casos, de los cuales 66% solamente estaba dirigido a periodistas que hacían cobertura de las protestas que hacen los ciudadanos reclamando sus derechos políticos y sociales. Parte también de lo que ya Carlos explicó son los antecedentes de este estudio, solamente mencionar brevemente que el proyecto empezó en 2010, pero justamente se hizo el estudio piloto que había comenzado desde 2007 hasta 2011, donde participaron 21 países y ahí el enfoque estaba sobre las culturas periodísticas, las influencias hacia el periodismo y la confianza que tienen los periodistas sobre los medios, sobre las instituciones. En 2012 a 2016, esa fue la segunda oleada y aquí estuvo dirigido hacia el institucionalismo discursivo, participaron 67 países y la tercera oleada, que es donde estamos participando, es donde entró a participar Venezuela, tal como mencionaba Carlos, ya al inicio comenzaron 110 países, pero este número ha seguido creciendo. En este caso, el foco del estudio está orientado hacia los riesgos de incertidumbre, percepciones de riesgos en siete áreas particulares que son las áreas críticas, áreas claves del ejercicio del periodismo. El basamento teórico del estudio se basa en tres conceptos claves. En primer lugar, esa visión institucionalista discursiva, donde se visualiza al periodismo como una institución social que tiene una función clave en la sociedad y para eso se basa en un conjunto de normas, normas de reglas compartidas que orientan el trabajo de la producción de la noticia que llevan a cabo los periodistas. El segundo concepto es el de cultura periodística, definido por Harrison como ese conjunto de fórmulas, de prácticas, de valores y pudiera decirse que hasta mitología que se transmiten a las generaciones sucesivas. También tenemos la propuesta de Janisch, que es el líder de este proyecto de mundos del periodismo y se refiere a la cultura periodística justamente como ese conjunto de ideas, de prácticas y de artefactos para expresar justamente que inciden tanto los valores y creencias particulares individuales de los periodistas como la práctica, la manera en que ejercen su profesión y, por supuesto, el desarrollo de la noticia y sus contenidos. Continuando con la cultura periodística, ahí existen ya muchísimos estudios desde que comenzó todo este proyecto que abordan la existencia de una diversidad en las culturas periodísticas, incluso a nivel nacional. Hay que hablar de diversidad, no podemos pensar que cada país tiene una cultura particular, sino que esta es muy variada. La tercera área de basamento teórico serían las influencias percibidas por los periodistas y la autonomía editorial. Estos se consideran las dimensiones extrínsecas y, en cuanto a dimensiones intrínsecas, serían las relaciones de los periodistas con las funciones, con la ética, con la confianza, las percepciones de los periodistas desde las influencias ejercidas conscientemente. Como objetivo general, tenemos estudiar los niveles de riesgo e incertidumbre que enfrentan los periodistas en Venezuela y sus posibles consecuencias en diferentes niveles de impacto, desde tres capas jerárquicas, desde el nivel individual, organizacional y social. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante la evaluación de las percepciones de riesgo en las siete áreas críticas ya mencionadas y, ¿para qué? Para comprender mejor las formas en que los periodistas venezolanos conciben y abordan las situaciones de riesgo que enfrentan en el contexto político actual y qué tanto convergen los periodistas venezolanos en sus percepciones con sus pares de la comunidad andina de naciones, que sería la región elegida para comparar, para hacer el estudio comparativo de esta investigación. En cuanto a objetivos específicos, nos planteamos estudiar los niveles y las fuentes de riesgo que enfrentan los periodistas y las organizaciones de noticias en Venezuela, así como sus manifestaciones y consecuencias. Comprender formas de hacer frente y adaptarse al riesgo y la incertidumbre entre periodistas y organizaciones de noticias en el contexto político, socioeconómico y cultural de Venezuela. Evaluar de manera más general el estado del periodismo en Venezuela tal como lo perciben los periodistas en un momento de cambio dramático dentro de la institución de los medios de comunicación. Comparar las percepciones de los periodistas sobre el riesgo y la incertidumbre entre Venezuela y la comunidad andina de naciones e identificar los factores claves que impulsan esas diferencias entre los países y la forma en que los periodistas conciben y tratan el riesgo y la incertidumbre. Y por supuesto, crear una infraestructura de datos sólida y oportuna sobre estos temas para ponerlo a disposición para el análisis de otros estudios secundarios y que tenga un alcance global. Las preguntas de investigación entonces son cuatro. La primera, cómo perciben los periodistas venezolanos los niveles y las fuentes de riesgo e incertidumbre. Dos, cómo hacen frente y se adaptan al riesgo y la incertidumbre los periodistas venezolanos y cómo conciben y tratan el riesgo y la incertidumbre. Por último, cuáles son los factores claves que impulsan las diferencias entre Venezuela y la comunidad andina de naciones. En cuanto al método, por supuesto, este estudio también es una metodología común que ha sido desarrollada y adoptada ya por todos los países miembros del proyecto. Es una investigación comparativa. La intención es que se hagan estudios comparativos multinacionales. El instrumento utilizado es un cuestionario que vino acompañado también de las instrucciones ya validado y compartido de manera que es estándar para todos los países participantes y nos corresponde ya a los investigadores locales definir las poblaciones muestras, seleccionar los encuestados, realizar las entrevistas y, por supuesto, hacer todo el trabajo de registro y gestión adecuada de esos datos. El trabajo de campo está previsto justamente en este periodo del 2021 al 2022 y para estructurar el trabajo se dividió la metodología en cuatro módulos estructural, encuesta, análisis y difusión. Para el caso venezolano nosotros incluimos tres preguntas que tienen que ver una con la libertad de reportar, la segunda con la percepción de roles profesionales, sensaciones y emociones experimentados en esos casos de ataques que reciben los periodistas y la respuesta o medidas adoptadas por ellos para enfrentar este tipo de situaciones. En el caso del módulo estructural, el avance hasta donde hemos llegado es únicamente en recoger los datos que ha sido un trabajo muy difícil con el apoyo también de espacio público logramos recoger toda la información que describe el paisaje mediático de Venezuela y logramos en la misma metodología del proyecto anterior establecer las categorías por tipo de medios digital, radio, televisión e impreso logramos reunir hasta el momento 1018 medios cuando comenzamos a recoger los datos eran 1064 en este momento ya vamos por 1018 estos datos nos permiten tener ya los números necesarios para calcular la muestra con un total de 1016 medios donde aproximadamente ya no hablamos de 15 periodistas sino de menos de 10 y estimamos que son aproximadamente 8 periodistas por estos medios pequeños en los medios grandes los medios que aquí serían grandes que entrarían en la muestra mundial como medianos solamente hay dos medios en Venezuela que podrían tener 50 o un poquito más de 50 periodistas esto nos lleva a estimar una población de 8228 periodistas en todo el país el siguiente módulo el método de encuesta bueno ahí procederemos con el cálculo de la muestra para aplicar la encuesta el instrumento ya definitivo consta de 28 dimensiones 44 variables y 9 preguntas técnicas que son más sobre las características del instrumento como tal en el módulo de análisis por supuesto se procederá una vez que se recojan los datos y realizaríamos análisis descriptivo análisis explicativo y análisis comparativo luego tendríamos el módulo de difusión pues justamente para visualizar los datos del estudio en cuanto a avances lo que hemos hecho hasta el momento ha sido trabajar en el plan de lo que sería la revisión sistemática de literatura donde el tema central para hacer esta revisión es la cultura periodística y particularmente en lo que se refiere a los riesgos e incertidumbres que enfrentan los periodistas y sus posibles consecuencias en diferentes niveles de impacto se analizan los siguientes aspectos primero en primer lugar se haría el análisis y síntesis de los reportes de estudios empíricos compilados de 2010 a 2021 serían los trabajos publicados elegimos como fuentes en la propia plataforma de World Journalist porque ahí están publicados todos los avances de los estudios desde que comenzó este proyecto y por supuesto todas las bases de datos que son accesibles a través de la plataforma de la Universidad de Salamanca en cuanto a los aspectos sustantivos estaríamos tomando los documentos sobre niveles de riesgo e incertidumbre que enfrentan los periodistas y sus posibles consecuencias en diferentes niveles de impacto como fuentes interrelacionadas los estudios que abordan las percepciones de riesgo en cualquiera de las siete áreas críticas mencionadas para el ejercicio del periodismo y en cuanto a aspectos generales la ubicación geográfica el año del estudio la fuente de publicación y la formación del investigador principal para el análisis de contenidos se buscarán respuestas a las preguntas del estudio que están listadas a la derecha en cuanto a las normas de revisión pues sería combinar los procedimientos de búsqueda formal con los de recuperación de información formales buscar envases de datos y apoyarnos también en los criterios y los aportes que pueden hacer los investigadores crear el manual de codificación y diseñar el protocolo de registro de las características de los estudios y seleccionar los estudios y valorar la calidad metodológica desde el punto de vista de rigor credibilidad y relevancia tomando en cuenta por supuesto los sesgos de selección en cuanto al tratamiento de los participantes y el contexto en el que se realiza la investigación y en cuanto a la relevancia del contenido pues verificar la claridad del objetivo la claridad y el rigor del diseño metodológico así como en el análisis de los datos y por supuesto luego habría que contrastar con los colegas la selección de los artículos pertinentes para garantizar la fiabilidad y lograr un grado de acuerdo validado entre páginas los criterios de inclusión y exclusión pues incluiríamos los estudios empíricos del área de ciencias de la comunicación de ese periodo definido de 2010 a 2021 donde la población objeto de estudio son periodistas profesionales y periféricos que los estudios por supuesto estén validados académicamente publicados en revistas arbitradas de idiomas inglés y español y que sean potencialmente relevantes para esas siete áreas críticas del periodismo que ya hemos seleccionado cuáles serían los ensayos excluidos bueno los estudios escritos en otros idiomas distintos al inglés y al español y que no sean estudios empíricos pues que sean ensayos por ejemplo en cuanto a la estrategia de extracción de datos pues tomaríamos como fuentes formales de búsquedas ya las mencionadas en las que se encuentran disponibles a través de la biblioteca la universidad de salamanca y como fuentes informales pares investigadores pero también aquellas que conseguimos a través de redes como redes científicas académicas como academia edu y research en cuanto a la estrategia de síntesis tenemos como aspectos generales la extracción sería los metadatos de cada uno de esos artículos todo lo que es el autor el título bueno todo lo que es la referencia de la publicación y en cuanto al contenido estaríamos extrayendo los métodos utilizados la identificación preliminar del tipo de enfoque dado a los estudios en lo referente a las preguntas de interés ya después nos quedaría definir los términos de búsquedas colocamos a modo de ejemplo cuáles serían esos términos para preparar ya las ecuaciones de búsqueda y ya con estas combinaciones estamos en condiciones de proceder a realizar la búsqueda en los sistemas de gestión de bases de datos gracias bueno hasta aquí el pequeño avance de mi estudio creo que queda todo por delante mucho por hacer así que agradezco a todos su atención gracias